Con Carolina Guillén, yo soy Hugo Bernal y ESPN Digital, hablando del Barcelona porque nomás lograron el empate en el derbi catalán, aunque se puso bueno el partido, pero tienen el mejor arranque, eso no lo vamos a negar, pero están teniendo problemas, les está costando un poco de trabajo, dependen de Messi, demasiado. Estás haciendo muchas preguntas Hugo, muchas preguntas, te veo preocupado y sabes que... Está para preocuparse. No vale, el único equipo que está para preocuparse es el Real Madrid, ese sí vive una montaña rusa de temporada, te golea un día, te juega mal al otro y malísimo al siguiente y vuelve a jugar bien y los vuelve a todos locos. Hablando del Barcelona, a Hugo me parece que tienen el chip todos en esa mente de lo que quieren hacer y de lo que están. El partido del derbi catalán fue un partido más, una nueva fecha antes de que le den el título al equipo de Ernesto Valverde. Todos saben a qué juegan, todos tienen hambre en ese vestuario. Y sí, las cosas siempre pasan por las piernas de Messi, que jugó los últimos 32 minutos y le puso el balón a este señor, a Piqué, para marcar el gol que les consiguió ese puntito de gratis a este Barcelona. Que se pueden dosificar, se pueden dar el lujo de no jugar tan bien, de no tener un partido de colección, de un partido de posición para hacer las cosas como las tienen que hacer. Están demasiado sobrados. Y se tienen que preocupar para dentro de unas semanas cuando enfrenten al Chelsea. No, a mí me parece que el único preocupado tiene que ser el Chelsea, que es el que vive una temporada muy delicada. No son los de Messi, sin duda. Sin problemas, entonces los ves en Champions League, al Barcelona. No, claro que sí, pero ¿qué pregunta es esa, Hugo? No, no me vas viviendo, viviendo. Es Messi, es Suárez, el killer, es un Sergio Busquets que toca, que se muestra, que reparte. Todos tienen que ver en el gran momento del Barcelona. No importa que hayan empatado el derbi catalán, todo está tranquilo. Cuidado, y Conte anda estacionando el camión atrás, el autobús, a ver qué tal pasa. Bueno, ustedes manténganse conectados. Seguimos hablando del Barcelona, del Real Madrid y de todo lo que ustedes quieran. Esto es ESPN Digital.